El Papa Francisco lamentó que haya desinformación y politización de las vacunas anticovid y pidió una terapia de realidad que nos haga afrontar el problema de frente. Lamentó que las personas se dejan influencias por informaciones sin fundamentos o hechos mal documentados. Asimismo, reiteró su llamado a la comunidad internacional para garantizar el acceso a las vacunas y atención médica.